Música Hola amigos de youtube, hoy les traigo un... F***ing Gameplay de como... Escucha como una de las rodillas wey Ok, let's go Bueno amigos de youtube, hoy les traigo un... Nuevo F***ing Gameplay Aquí acompañado de mi amigo Jean-Pierre De la cuenta de youtube, Jean-Pierre Milo de 196 Y... Lo que hoy les traigo es una partida... Grabada... De hace unos instantes... Contra Grail Bueno comencemos... Le subo la velocidad por 2... Ahí me estoy yendo... Por economía... Vemos como este tipo va... Va por... Escotear... Primero... Para encontrarme donde estoy... Eh... Mi plan de un comienzo era irme por 4 gates... Full... Stalker... Con Centris... Y el plan de él fue... Airport... El tipo se fue por muchos... Sí... Aquí estamos ahorita avanzando porque no conocemos la ubicación exacta... Ahí lo estoy yendo a buscar... No encontré... No lo encontré... El lugar donde me toca ir es acá... Y luego aquí... Pero... Para ser más efectiva la búsqueda... Para ser más efectiva la búsqueda... Para descubrir la zona... Puse un... Pro... En el... En nada... Ahí vemos como mi... Pro... Llegó a cautearlo... Me fui... Me engañé... Y me fui a plantar un pylon... Afuera de su base... Para transportarme ahí... Con una buena estrategia de hecho... Ajá... Ahí estoy sacando el gas... Estoy creando a mi Cybercore... Estoy esperando a que... Termine esto para... Para irme por un Stalker... El Cybercore... Ahí creo mi segundo pylon... Apuro al Cybercore... Ahí... Este... El tipo Grey... Ya tiene dos Zylots... Güey... Esta que avanzó también... De una manera rápida... Digamos... Se está yendo por el tercer Zylot... Ahí yo voy por... Mi primer Stalker... Salió mi segundo gas... Mando mis tres... Pro... Voy por el segundo Stalker... Estoy tratando... De juntar... Mineral para ya... Para crear las... Cuatro Gates... Ahí en ese momento... No me percaté... Que el tipo... Me está viniendo a atacar... Y... De una manera... Solapada... Claro... Bien caleta... Eh... Llegué... A sacar las... Tres maracas... Más que me faltaban... Acá me falta crear un Pino más... Hola... Sí... Ya está terminando... Mi Sierra... De crear... Ahí el tipo... Vemos cómo se acerca... Tan rápido... De una manera... Tan defectiva... Ahí está entrando... No me di cuenta... En ese momento... Ahí está justo a sorprese... Y lo único que nos queda es atacar... Sí... Y mi crear nada más... Retroceder a unos Zillots... Para que... No vengan todos... Pero en términos generales... Lo que hizo... Roy... Es una mala estrategia... Que digamos... Sí... Se metió con todo... Con todo lo que tenía a su paso... Estoy retrocediendo a mi gente... Para no perder a nadie... Ahí ya... Están creando las... Cuatro Gates... La evolución... Y ahí... Ya van a salir mis tres primeros Zill... Eh... Están saliendo... Voy a... Ahora... Ahora sí... Agárrense... Porque estoy yendo a buscarlo... I wanna kill your ass... By the way... Estoy yendo a matar a todos sus Zillots... Vamos... Pateales el trasero... Para que se quede sin defensa... Ajá... En ese momento... Este tipo me quería despistar... Para mí ir a su base... Con los Zillots... Porque bien ha podido ayudarte... Pero no lo que... No le quedó otra... Que quedarse ahí... Para que no llegues a su ubicación exacta... Y ahí... Pensé en ese momento... Y me fui a su base... Me quedé sin Pylons... No me di cuenta en ese momento... Necesito crear ya... Pylons... Ahí le escribo... Epic File... Vemos como este tipo se quedó sin economía... Pero miren cuanta plata... Wow... Tiene un montón de dinero... Que digamos ahorita para esta partida... Muy bueno... Y... No lo voy sin nada... Lo que nos queda ahora es atacar su economía... Atacando su economía... Lo vamos a dejar prácticamente... Nada... Nada más lo que tengo amigo guardado... Me estoy yendo a atacar su... Pylon... Para que deje de crear... Si... Me estoy yendo por el segundo... Y le cancelo su... Muy bien... Que buena estrategia... Ahí cree... Cuatro... Estaltas más... Para que vengan a atacar... Yo creo que con eso ya es suficiente... Si... Si... Ya lo daban al tipo este... Por... Estamos atacando directo... Por cuanto a su economía... Se están muriendo las chambas... Ya no sé si ya lo deje sin nada... Solo con una... Chamba... Ahí... Le escribo... Wow... Yeah... Bro... You are noob... You are noob... Le estoy terminando de matar... A todo lo que tengo... Creé cuatro... Estos tres más... Por si acaso... En ese momento... No me... No sabía si tenía una expansión o no... Lo último que queda es su gas... Y estamos dando con todo... Y... Señoras y señores... Esto solamente lo están viendo en Mirkitox 1... Que aplica una estrategia de primera... Y gracias por visualizar el video de hoy... Un saludo para... Toda esa gente cría de Chile... Oh yeah... Y... Comenten... Suscríbanse... No olviden... Compartir este link del video... El enlace... Lo pueden compartir en Facebook... Twitter... Y en cualquier otra red social que tengan... Porque la verdad que... Con estrategia del canal de Mirkitox 1... Todos sus juegos van a tener una performance increíble... Y no se olviden que entré muy pronto... Subiré más videos... También les dejamos el link en mi canal... Si desean algo de... Rock and roll... Oh yeah... Bueno amigos... Gracias... Esto es todo... Saludos...